Muchas gracias. Aquí ya ven, ya somos mayores, ya nos sentamos. Es que yo ya me cansé de… Mira, si me cansé de rogarle, que no me canse de estar parado, no, ya, basta. Don Jairo Calixto, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, ¿y Nora Huerta qué le pasó? Ya sabes cómo es Nora, que siempre llega tarde, que siempre… Ay, de veras. Pues miren, el proceso de perder el piso, toda la gente que sale en la tele, ya saben, se sube a un tabique y ya empiezan a dar órdenes. Pidió su camerino propio, que porque olemos feo, un trato especial, catering, pide ositos de gomita, pero solo rojos. Ha sido difícil, ¿no Jairo? Sí, totalmente. Por eso no les recomiendo que se suban un ladrillo, les recomiendo que se mantengan ahí. Súbase una curul. Exacto, súbete una curul. No, o métete a un dinosaurio, botarga. Eso es muy bueno, eso ayuda mucho a la salud mental, ayuda, aliviene el corazón. No sé Jairo, ayuda cuando eres diferente a la botarga a la que te metes, pero si te metes a lo mismo que tú eres, pues ¿cuál es la ganancia? Yo la metí de razón, porque después dije, no, es que se puso una botarga, dije, ¿cuál? ¿Quién se puso la botarga? ¿Dónde? Ya veo doble, ¿qué está pasando? Pero sí, no se meten a una botarga, luego la gente les dice de cosas, luego se les olvida la ortografía. Sí, escriben, como dirían los argentinos, escriben del orto. Yo dije, no, ese texto lo escribió Fox, se lo escribió a ella y le hizo todo. ¿No será una enfermedad de los panistas? Es lo más lo dirán a la libre de ultraderecha, en esa escuela pues no, se aprende bien, no sé. No se generan ideas más frescas, la ortografía la renueva de una manera muy rara. Porque si tomamos a Fox como el líder inmoral de la derecha, pues él tiene muy mala ortografía, entonces pues reparte su antisabiduría con el panismo nacional. Ya ves gente como Lili Tellez, Cuadri. Y nuestras mejores mentes se han ido al pan. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Sí, todos están unidos, no solo por un pensamiento de ultraderecha, sino porque todos escriben cajón con G. Entonces ahí está el problema. Pero además son honestos a pesar de sí mismos. Ve a Lili Tellez que ahora dijo, bueno es que le quieren quitar dinero al INE para que dejen de hacer tranzas. Y todos, pues sí, sí señora. El único que se jalaba los pelos era Claudio 3X González, se jalaba los pelos. Todo lo que ha invertido en esta señora y sigue metiendo la pata, no puede ser. Pero a ver, ¿qué harías Jairo si fueras Claudio X? Inviertes tanto dinero en derrocar al régimen, en la tiranía, la dictadura, y tanto dinero tirado a la basura. O sea, te hace cuestionar que o Claudio contrata a personal muy maleta, o que más bien todo el personal debería cambiar a Claudio, porque es un muy mal empresario. Ya ves que no es empresario ni siquiera, es un ¿qué? Un pendejo. Es un activista, es un activista social. Hijo de eso. No, pero yo tengo la impresión de que tiene tan mal reclutamiento de personal, Claudio, que yo creo que le ayudan los de la Femex Foot. O sea, de la misma manera que eligen jugadores, que eligen técnicos, que eligen no sé qué, eligen a sus compañeros de lucha combativa, puro… Se nota su mano, se nota la mano ahí de… No, yo diría, yo si fuera, digamos, si fuera Claudio, que me faltan unos 8 mil 850 millones de dólares, diría, los correría a todos. Bola de inútil, o sea, llevamos cuatro años, cinco años dando esta batalla y no podemos avanzar nada. O sea, lo más que hemos logrado es tener una botarga de Barney. De veras, es todo lo que hemos conseguido. Pues la verdad, Jairo, no se te va a hacer que Claudio X sea el director técnico de la selección. Hoy les traigo a ustedes esta tarde hermosa aquí en la Alameda Central al nuevo director técnico de la selección nacional y además presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y además jefe máximo de las Fuerzas Armadas, cabecita de algodón, señor presidente. Me pongo de pie. Buenas tardes. Jairo, tenemos que arrodillarnos, eso es nuestro mesías. No. De por sí ya los molestan. Mira, no te había visto en persona, Jairo Calixto. Señor, señor presidente. Fernando. ¿Cómo está? Y la chaparrita hermosa que les acompaña. La chaparrita. Fíjense que llegó tarde. Buenas tardes. Vamos a dar esta tarde por inaugurada la media mañanera. Esta es la de mediodía. O la del mediodianera. Que hay que estar informados todo el tiempo. Pero hay que llegar con la gente. Y hoy dije, me voy a supervisar el Tren Maya. Dije, no, mejor aquí, que está en corto. Superviso ahorita la feria del libro. Oiga, presidente, pero… No me traje dinero, es lo malo. Ya ves que nunca cargo efectivo. Yo quisiera pedirle un favor, ya que está aquí. Si puedo ser su Jesús Ramírez para ponerle los videos. Por favor. Y la otra, para agilizar la presentación, si podemos jugar con el público un poco, atínale al peje. Entonces, si se tarda usted mucho en carburar la palabra que el pueblo bueno le pueda decir. Es que estoy pensando… Eso, chinga. Bien hecho. Porque hay que tener a la gente siempre bien… Contenta. Contenta. Feliz. Informada iba a decir, pero ya me gustó. Informada, sí, sí, sí. Bueno, feliz está bien. Feliz está bien. Ya me gustó porque como ustedes saben, el pueblo siempre es… Sabio. Sabio. Vamos a acabar en este sexenio, vamos tarde, pero vamos a todo lo que da. Vamos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, como saben, estamos barriendo las escaleras. De arriba a abajo. Porque hay que seguir trabajando por la cuarta… La disformación, señor presidente, sí. Fíjate, no lo digo yo. Lo dice el pueblo. Ahí está. Compañeros de la prensa… ¿Quiénes son los paleros? Porque yo lo dicen. Levanten la mano para las preguntas porque se ve que ya lo saben todos ustedes. No sé que tengo los ojos que puros chairos veo. Fíjate. Puro chairo, ¿verdad? Qué maravilla. Yo no quiero venir a presumir, pero oye… Aprovechen que tienen aquí, como le dicen los gringos, Cottonhead, aquí en la Alameda. Háganle una pregunta, que si vas a cantar, dice la… Voy a cantar. Tú vas a cantar, ahorita cantamos. Pero ya ves que a mí me gustan las de Chicoche. San Chicoche. Para cantarles… Uy, qué miedo. ¿Cómo va la feria? Quiero preguntarle yo. Primero, acuérdense que la cultura es de las cosas más importantes y lo que nos va a salvar. Porque ya estaba ahorita escuchando, ¿verdad?, que esa gente no tiene mucha cultura. No, no tiene cultura. Oiga, nos vamos a sentar, pero le voy a quitar a usted la silla porque a ver que usted no se sienta nunca. Pero Jairo, Jairo, toma asiento, por favor. Yo aquí, mira. Yo diría, es más, nos pasamos, vente de este lado para que le dejes la pantalla de allá. Ahorita me buscan ese video donde dicen, ya ves, es que hay que desmentir a la prensa. ¿Podemos ser el doctor Alcocer y Gatel, señor presidente? Ahorita, por favor, vas a explicar la viruela del changoleón. No, la viruela del changoleón, que es la que le pega a todos los diputados y senadores. Se ponen como changoleones, ¿a poco no? Bueno, si alguien tiene preguntas, respuestas, que nos las diga, porque yo no. No sean tímidos. Háganle una pregunta, atrévanse a tomar el lugar de la prensa vendida. Levanten sus puños ciudadanos. ¿Dónde quiero ver la prensa vendida? Una pregunta, una pregunta para ahí. ¿Cómo pasó? ¿No vino ni Lormolécula? Ni Lormolécula llegó. ¿No vino la señora que esa pregunta es de dos horas? No, Karen, más que una pregunta tengo una ponencia. Mira, pero estamos haciendo un ejercicio democrático a partir de un diálogo… Circular. Circular, que incluya la más de las voces y pensamientos. Se la puse difícil. Esa sí no se la adivinamos acá. Se la puse difícil. Hasta la señora se me quedó bien nacido. Ah, caray, por dónde va a venir el golpe, ¿verdad? A ver, acá ya se animó… Ya, tenemos… ¿A quién prefieren para suceder en el cargo? Para suceder en el cargo, pues primero tiene que haber la votación. Nosotros no, 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 no. Pero ya dijo que… Monreal, ¿no? Monreal, ¿no? Yo no voy a decir, todos aquí tenemos una manera… ¿Está bailando, señor presidente? No. Está dando la bendición. Vamos, vamos a tener todos una votación interna y el pueblo es el que va a decir… Ya aquí ya se acabó lo del… de Dazo. Entonces, no, no escucharás de mí. Todos mis hermanos. Menos Monreal, ¿no? Ya dijo que… Monreal también. También. Que participe. Ah, pero no, que participe, pero no es su hermanito como Claudia o… A Claudia. Marcelino. Mi carnal Marcelo, que le digo a mi carnal Marcelo, oye, dame tu mano, que tengo con mesón. Hombre, un hermano incansable. Mi hermano Marcelo, todos. Adán, Adán, también incansable. Noroña. 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 Mira, el pueblo sabe, ya está politizado. El pueblo sabrá por quién va a votar y los otros se van a poner ahí a trabajar. Ok. Y hay que… mucha gente quiere purgar a Monreal. Dicen que por traicionero, no estoy seguro que haya traicionado a nadie. Ay, ¿cómo creen? ¿Pero por qué dicen eso? ¿En qué se basan o qué? Exacto. ¿En qué se basan? Que votó en contra. En que traicionó a la Ciudad de México. El pueblo lo sabe. De que estaba abrazado a la Vázquez Mota cuando vea la votación. Ahí estaban, yo en la marcha, ahora en la marcha les agradezco que marchamos juntos. Yo escuchaba muy claro al pueblo que decía, no mentir, no robar. No, Monreal. Ellos lo dijeron. Oiga, señor presidente, escuché a un periodista muy serio preguntarle, ¿qué hacía usted la madrugada previa a la marcha con sus muñecos vudú y sus brujerías esas? ¿Cómo es que puede gobernar con brujería? Ya lo dijo don Pedro Ferriz, antes decía, un mundo nos vigila y ahora dice, un brujo nos vigila. Sí, fíjate, lo que es la gente que no tiene oficio ni beneficio, ¿no? Que justifican el amor del pueblo, fíjate, con que les di toloache, pues ni que fuera Martita Zagún. Martita le daban a Fox, se sabe, se supo. O sea, el toloache no deja tan pendejo. Toloache, toloache le daban a Fox, yo quiero ver cuándo le he dado algo, les he dado mucha cosa, pero toloache. Amor, señor presidente. ¿Qué amor? Amor con amor se paga, ahí hay una pregunta. A ver. Vida de mi vida. ¿De qué vive del pueblo o de qué vive? De trabajar, ¿tú qué crees que hago todos los días? Se levanta a las cuatro de la mañana. Que no nomás da su mañanera, ya se va a dormir. Eso dicen, eso dicen. Me ha tocado ahí en las benditas redes sociales leer Fernanda Familiar, decía. Una excelente periodista. Se la recomiendo, no, porque les va a salir otro tumor en el cerebro. Bueno, decía que qué hacía yo si no trabajaba. Pues eso, nomás me levanto a las cuatro, tengo las juntas de seguridad, luego la mañanera, luego hacemos recorridos, luego atiendo todas las peticiones. Luego, pero, pues mira, el trabajo dignifica, entonces. Oiga, pero además ayer le cumplió su sueño a la oposición, durmió en Islas Marías. Ahí estuve. Es por darle gusto, que yo le quiero dar gusto a todos, hasta a los contras. Hasta. Dije, ya que no pueden. Hasta Xochilga le quiere dar gusto. Hasta Xochilga, qué graciosa se veía, ¿verdad? Con su botarga. Bueno, yo de pronto dije, se amaneció hinchada, o qué pasó. No, 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 no es gorda, retiene líquidos. Retiene líquidos. Eso pensé, que anda muy estresada. Hay que mandarla también al hospital, ahí donde voy yo, porque la vi, la vi. Es una enfermedad, señor presidente, que, si la puedo explicar yo como doctor Gatell, con mucho gusto se la voy a explicar. A ver, explícanos. Es una enfermedad llamada rotoplasmosis, que implica un abultamiento abotarguezco del ser humano y suele sucederle a los diputados y senadores que ponen sus nalgotes ahí en la curula y de ahí no se mueven durante ese exenio, señor presidente. Es el mal del priista que todos llevan dentro. Así es. Que por más que quieren escapar, ahí está como el bicho de la corrupción. ¿Has cuenta? Es como una... Como un parásito. Como un alien. Un alien que se queda dentro y dice... El vestido gordillo es lo mejor. Que no me quiten el INE. No, es como... A mí me gusta, pero volviendo, vámonos a la Sila María porque se pone bonito, ¿eh? Quedó muy chulo ese parque. Ahora que va a ser un lugar para visitar. Dicen que es el nuevo Tepetongo, ¿ya? O sea, creo que está muy cabrón. Una chulada, una chulada de lugar, les quedó bonito. Oiga, presidente, ya nos dijo Nora Huerta que viene para acá. A ver si se queda, porque la gente se pregunta que por qué siempre que viene Nora usted no quiere estar y por qué nunca quiere ver la parodia que hace de usted y o sea, ¿qué onda? No, no, no. ¿Qué le hizo? No es así, no, no. O sea, si es difícil la muchacha y todo, pero... No, no, a mí me parece un encanto. Casualmente, dices. Casualmente me parece una mujer muy... No lo dije yo. Lo dijo el pueblo, lo dijo el pueblo. Y el pueblo es... Ahí está la cosa. No, no, yo tengo ahorita que comer. ¿Qué va a comer, presidente? Si no me da el vaguido ahorita. Los de Chipilín, los de Chipilín. Uno de Chipilín, porque hoy es sábado. Hoy sí me doy permiso de comer, hoy sí, de comerme una barbacoa, unos tamalitos de Chipilín, una agüita de horchata o una de limón con chía. Ya ven que la comida mexicana es exquisita, exquisita. Una tlayudita. Tomás una última pregunta, señor presidente, permítame. Diga. ¿Se siente mal? ¿Tiene una nostalgia porque se va a ir Calderón a vivir a España? ¿Le siente lastimado? ¿Triste? Más bien, siento pena por los españoles que... Que le va ese también hoy. Es que gachos son. En seis años se chingan España estos. Entre ellos, se apapachan. Hoy ahí estaba el hombre de director de Ibedrola. Es que esa sí es la venganza de Moctezuma. Ya les mandamos a Peña Nieto, a verles va el pinche Calderón. Van a ver pinches españoles. Ahora sí. Entonces... Ahí les va el chiquilicuadri y así. Ojalá pudiésemos, fíjate, eso estaría bonito. Van a dar a Fifiteis también. Les hace mucha falta. A Chiquicuadri. A Xochitl. Ya es como un pueblo mágico andante. Xochitl. Ambulante. Cuadri me sorprende con sus ideas tan... Brillantes. Me gusta cuando calla. No es otra cosa. Sí, a nosotros también nos gusta cuando calla. Nos encanta cuando calla. No, pero piensen bien. Hay que aprovechar que estamos aquí para darles tips a los conservadores. Porque por más que busco... Digo, tienen buena gente que le ves de malo a Cuadri, que quiere repatriar... Chumel, que usted que lo... Los huesos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Que ya dijo que por qué vamos a conmemorar la revolución si fue una pérdida de sangre, entonces... Me imaginen qué bonito sería él como presidente. No sé qué feo le vean a Colosio. ¿A Colosio Junior? Al niño Colosio. Yo sí les voy a pedir que como en Tupperware ayuden a un conservador porque van a perder gacho. Gacho. De la Madrid que anda adoptando mexicanos. Ni que fueran... Bueno, ni a los cachorritos. Adoptamos, hombre. No quisiera que lo adoptara de la Madrid. Chumel. Chumel, otro gran intelectual ese. Es inorgánico, ya. Inorgásmico. Hombre. La derecha, el grupo consacrido. Loret de Mol. Samuelito. Samuel. Que bombardea las nubes para que llueva. A ver si no le llueve café. En el campo. Estaría bonito, ¿no? Sería muy... Sería... Bonito. ¿Quién? Pero el pueblo expresa su amor. Y eso que es el pueblo bueno, ¿eh? No quiero conocer al pueblo culero. No, pues ya los conocemos re bien. Esos también ya salieron a marchar. Ya están con Claudio. Más, más, a mí no me gusta decir nada de ellos porque... Oye, ¿no lo dejaron muy magullado después de la marcha? No, no. Fíjate que sentí como que estaba así en el quiropráctico. Me llevaron a gusto. Me ayudó nomás, flojito y cooperándome. Como en metro la raza en hora pico. A gusto. Oiga, señor. Lo manoceron más que al INE. No puede ser. Eso sí. Eso sí. El peje sí se toca. El peje sí se toca. Pero ahí está, es lo que comprobamos. Si una cosa es el INE y aquí la figura presidencial que trabaja para el pueblo, pues aquí sí, sí. ¿Después qué? El pueblo todo bien, con el pueblo siempre. Porque amor, con amor se paga. Esa es la circunstancia. No, ya no sabemos todas sus rolas, señor presidente. Habíamos, fíjate, fíjate, habíamos de hacer un compendio de todas las frases. Para los muchachos, para los más jóvenes, porque se les olvida. Se les olvida, se les olvida, este chamaquito, luego de qué se va a acordar. Va a decir, no, usted ya cuando, no, que se acuerde. Va a decir de grande, yo conocí al presidente en la Alameda, porque estuvo bien cabrón, señor ahí. Echaba chistes, cotorreaba con la baja. Con la bandiux, ahí estaba. Ya, este, vámonos a dormir. Ah, no, todavía no, ¿verdad? Váyase. Ya no sé si estoy en la mañana. Váyase a echar su siestecita. O en la nocturnera, güey. Y aquí esperamos a Nora Huerta y a usted, este. Se les quiere mucho. Los amo. Desaforadamente. Vamos bien. ¿Saben por qué? Porque no vamos mal. Estar con Obrador. Estar con Obrador. Estar con Obrador. No, pues ya, qué difícil, este, nos la dejó Jairo. No, no, está tremendo. ¿Cómo superas eso? Es insuperable, ¿no? Yo quiero ver a Claudia Sheinbaum llegar a su primera mañanera, así. Estoy muy alegre. Muy emocionada de hablar con ustedes hoy. Les voy a tocar la guitarra con... Jesús, tráeme la guitarra. Pero ese va a ser su Jesús de ella, porque cada quien tiene su Jesús, ¿no? Entonces, este... No, Marta de baile, ella va a ser secretaria de turismo, el próximo... No. O Marcelo. Marcelo, pues, más chistos son. No, Marcelo, pues nada más va a echar sus tacos de suadero ahí en la mañanera temprano. Es como el tío, el tío que quiere llegar de buena onda con los chavos en la cena de Navidad. Es que hay unas chavos que tienen su conjunto de rock, ¿verdad? Sí tocan las de los tuk-tuk, ¿verdad? Pero bueno, este... Nos cae bien porque hace sus tiktoks. Este... Bueno, no sé si nos cae bien, pero hace sus tiktoks. No, bueno, por lo menos se la rifó con las medicinas, con las vacunas. Mira, todos están tranquilos. Mira, aquí están. Aquí están. El virus está domesticado. Está domesticadón. Sí, ya aprendió. Ya se sienta, ya te da la patita tu COVID así en la casa. Ha sido bonito el proceso. El doctor Gatel, ¿tú crees que llegue al secretario de Salud? ¿O necesita más edad para llenar al doctor Alcocer? No, necesita... No, bueno, necesita primero evitar que lo metan al tamo, porque ya ven que la señora Kinky Telles lo quiere con él, lo quiere acabar, lo quiere destruir, lo quiere... Yo creo que está enamorado de ella. Está enamorado, está enamorado de él, está enamorado de ese muchacho. Pues sí, ni modo, tendrá que remontar ese amor prohibido. Como decía Selena. Porque son de distintas sociedades. Pero bueno, esperemos que ahora sí llegue Nora, porque es un caso muy raro. Es como Clark Kent y Superman. Es como Tinieblas y el doctor Alfonso Morales. O sea, siempre que sale uno, entra el otro. Y no me queda claro a mí, Jairo. Es muy extraño. Pues no les extraña, porque luego también aparecen ciertos otros personajes con bigote, sin bigote. Y luego ya se va, desaparece misteriosamente. Desaparece misteriosamente como... Como Javier Duarte. Como Javier Duarte. Me acordaba de Javier Duarte. Yo me acordé ahora con lo de Ciro, muy lamentable, muy condenable, pero Ciro invitaba a todos ellos a entrevistas, ¿te acuerdas? O sea, si estás a punto de fugarte, te están a punto de meter al bote, te robaste una lana del erario, Ciro siempre te da una entrevista. Por eso ahora también todos, también del otro lado de Lampa se solidarizaron con él, porque pues siempre les da foro, ¿no? En el Mamut, a ver, ¿cuándo hemos invitado a un delincuente? Hasta el momento. Hasta el momento todavía no. No que yo sepa. Como dirían los panistas, al tiempo. No, no es cierto. Oye, Jairo, ¿y tú cuál es tu relación con cabecita de algodón? Porque la gente malpensada dice que el presidente, así como controla todo, menos a Monreal, ni a la Suprema Corte, ni a todos esos, pero bueno, dicen que nos dicta los guiones de Operación Mamut, porque saben que es bueno para el chiste. Entonces, me habla por teléfono y me dice, Fernando, se me ocurrió un sketch para el programa. Toma pluma, sabe, está aquí mecanografía. Le digo, sí, presidente. Ya me empieza a dictar el sketch y ya lo actuamos y todo. Bueno, eso es lo que se imaginan algunos que pasa. ¿Qué pasó? Estaba chambeando aquí de doctor Simi. Nora Huerta, un aplauso, por favor. Ya no llegué, hombre. Ni me alcancé a desmaquillar, nomás así corriendo. ¿Qué onda, Van Dukes? ¿De dónde venías o qué, Nora? Ya digo que estoy chambeando aquí enfrente de duendes. Estabas en la ideal. De duendes. En la ideal. Te echaste un pastelito. Estoy metiéndole a los niños a la rosca. No me digas. Trabajo acá en la ideal. Es la ideal. Me le corrí, le chingué. Bueno, pero siéntate, Nora, por favor. Se ve que estoy cansada. Me van a ver los chones. Bueno, no traigo. Para su gusto, para eso no me puse. No me puse chones. ¿La dejaron stone? Exacto. Bueno, estábamos platicando de… Porque dicen que el presidente nos dicta los sketches de Operación Mamut. Pero, ¿cómo viven ustedes? ¿Recibimos como un mensaje divino? ¿Les manda un fax? Nos manda la peje señal. Nos manda la peje señal con todos los elementos. La miramos en el… Claro. Y contentos. Para que todo se haga bien. Pero todo es a lo que él quiera, a lo que él diga. Sí, así. Qué gachos son, ¿verdad? Ya nos dijeron sin cerebro. Chayoteros. Hijo, mano. Está bien padre porque lo dicen con mucha facilidad todos aquellos que sí lo recibieron durante décadas. Y te insultan con lo que ellos son. Está locochón el asunto. Oye, pero está chido ser Chayoteros. Fíjate, yo no sabía. Bueno, cuando conocí a Chayoteros Calixto, por supuesto, me empecé a educar con tu libro. ¿Se estará vendiendo tu libro acá, Chayoteros? ¿Cómo educar a un derechango? Me dice que tuvieron que ir al sótano. Bueno, hay un libro muy padre de Don Jairo para entender cómo es este grupo de derecha y cómo pretenden insultarnos definiéndonos. O sea, me han dicho Naka. Pues sí. O sea, sí, güey. Crecí en la Jardín Balbuena. Patarrajada. Chayoteros, ¿cómo saben? ¿Cómo se habrán dado cuenta? Pues sí, este, Chayra, Izquierdosa, pues sí. Acarreada. Acarreada. Ah, sí, el día de la marcha nos dijeron acarreado. Sí. Pues éramos un chingo los acarreados. ¿Con qué más nos han insultado? ¿Qué dices, güey? Pues sí, Prietos. Pues nos dirán lo que sea, pero nunca nos dirán panistas. Nunca nos dirán... ¡Sí! 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 Son siete... ¡Corruptos! Del cártel inmobiliario. Yo también quiero... Imagínate... Son de cártel inmobiliario, tiene su departamentito, ¿no? ¿Quién tiene? Acá tienen... No se hagan. No se hagan. ¿Quién votó por Sandra Cuevas? No se hagan. Aquí están, ¿verdad? Los responsables. Esta es su delegación, nos va a agarrar a pelotazos. Espérate. A ver. Me da miedo. O va a llegar vestida de reno, de Santa Claus, de duende de Navidad. De oso. Oso viviente. Bueno, amigos, como verán, pues este... Este equipo que ven aquí y muchos más compañeros, hemos tenido la gran oportunidad desde hace... Pues qué, como dos años, un año y cachito, de poder hacer este programa Operación Mamut, que, como saben todos, pues es un programa que no existía y que no tenía posibilidades de existir en el México anterior a este proceso político que hemos vivido todos, desde que llegó Andrés Manuel a la presidencia. Y todo este movimiento tomó el poder. Y yo llevaba más o menos 10 años tocando la puerta en la tele pública y no me la abrían básicamente por Chairo, por Naco, por Izquierdoso. Pero es lo que te iba a decir. O sea, hay que aclarar porque no nacimos hace dos años, ni hace cuatro. No, no, no. O sea, que yo sé que me veo muy jovencita. Ya sé que ustedes dirán, ay, mírala, qué chiquilla, es la niña. No, pero llevamos chingándole en el cabaret. Toda la vida. Veinte. Bueno, tú... Empezá los cuatro. Nora Huerta, muchos años haciendo cabaret político, que se volvió una conciencia en un tiempo donde todos decían que todo estaba muy bien. Los que dicen que ahora sufren muchísimo, que antes estaban a toda madre. Entonces, bueno, había un cabaret político que recordaba desde Coyoacán, no está todo a toda madre, no está bien, están abusando, están pasándose de lanza. Y pues en los medios convencionales, pues acá el señor Jairo y su servilleta, pues entramos a uno un rato, nos corrían. Entramos a otro rato, nos corrían. Estuve yo muchos años en un programa que se llamaba El Hueso, que durante mucho tiempo fue muy libre, pero pues nomás hubo elecciones y la estación y el grupo Prisa tenían a su gallo, pues ya salimos sobrando de ahí. ¿Estás diciendo que cortaban la libertad de expresión en los tiempos de mi licenciado Peña? Sí, pero ahí sí, de veras, no como ahora que todos... ¿Y no era dictadura? Todos dicen, esto me están censurando en Twitter, en 10 canales, en todos los programas. En todas las estaciones de radio. Nomás, qué buena censura, antes no te oía ya nadie. Oye, pero además muy fuerte la censura, porque además todos se ponen de acuerdo para hablar de las malas noticias o para formular malas noticias. Nada sincronizado, lo empieza uno y... 15 medios tienen la misma nota, la misma postura. Y eso que hacen ahora, lo hacían antes, pero para callar las noticias, para ver de qué otra cosa hablaban, para no decir lo que realmente estaba sucediendo en este país. Por eso, para nosotros, y espero que para ustedes, es muy importante este ejercicio que estamos haciendo desde el humor, desde el amor y desde la inteligencia, porque nos habían vendido que el humor, según Televisa y Santa TV Azteca, es un güey que se burla de la trabajadora que está en su casa, ayudándole a hacer la casa, es el cacique que se burla del campesino. O sea, el bullying les parece a ellos que es o la homofobia, o burlarse del chavo que es gay o de la chava que es lesbiana, o de las mujeres por ser mujeres. Pónganle el privilegio de mandar, pónganle los programas de humor de ellos para que vean de las cosas tan raras de las que se ríen y que nos han impuesto durante mucho tiempo como un modelo de humor que realmente no nos hace pensar. O díganme, ¿quién tuvo una gran reflexión los 30 años que estuvo hecho espíritu al aire repitiendo el mismo pinche chiste mediocre? Era como vivir en los tiempos del PRI, ¿no? En un loop, en una repetición que nunca terminaba, donde estábamos encerrados en una vecindad como si fuera el ángel exterminador de Luis Buñuel. Entonces, bueno… Sin poder salir y riéndonos del niño pobre huérfano que vivía en un botecito, en un barril y que no tenía ni para una torta. Oye, pero a ver, yo tengo una pregunta. Ya se la dan ustedes de muy acá de… ¡Ay, sí, muy chingones! ¿Por qué antes criticaban y ahora no? Pues sí criticamos y acabamos de… Así nos dicen todo el tiempo. ¡Ay, sí, antes eran bien criticones y ahora ya alienados con el sistema! ¿Te pasan tu cheque, verdad? Por supuesto, pero además… O sea, pues sí, ¿no? Pero además hay que… Cabe decir que hay gente que hace mejor esa crítica. Hay profesionales. Pues ahí está Carlos Marín, está López Dóriga. O sea, ¿por qué va uno a usurpar funciones? A ver, eso lo puede decir mejor cualquier otro personaje, la familiar o los 850. Son un chorro. Es que en el canal que le pongas hay 10 expertos. Entonces me hacen bien ese trabajo. Entonces, ¿por qué vamos a usurpar esa función? Esa función de hablar mal de la Cuarta Transformación, de la 4T, de López Obrador. Bueno, pues podemos hacer otra cosa. No, pero además sería injusto, Jairo. López Dóriga ha cobrado Chayote 50 años. O sea, nosotros en tres años, ¿tú crees que vamos a igualar ese nivel? Hasta que no podemos ni decir, muy buena noche, buena noche, esta noche en el noticiero. Estamos aquí en la Alameda, donde nunca me he parado en mi vida. O sea, ¿nunca vamos a poder comprar un yate? No. No vamos a tener, ¿no tienes un yate, Jairo? No, no puedo vivir en Polanco. ¿Pero tú no eres periodista? No era periodista antes. Yo quería tener uno y ponerle clave el negro, pero ya no se me va a hacer. Lore también tiene su departamento en Miami, ¿no tienes tú uno? ¿Tú no tienes? ¿Tú tampoco tienes depa? Ay, no, yo cago con esto, un par de perdedores. Yo sí me voy a ir. Un par de jodidos. ¿Cómo? ¿No tienes departamentos? ¿No tienen yates? No. Pero antes eran periodistas. No estoy en el cártel inmobiliario. Pues sí. O sea, ni en el cártel inmobiliario. No, no tenemos departamentos así chidos. La doctora Dresser me ve y me escupe. ¿No vas a cenar a los lugares, eso es donde sirven pato? O sea, nunca he ido al Jundán. Al Jundán. Nunca me han tomado fotos en el UNAM. Chale. Bueno, no hay que confundir, ¿no? La mala onda con el espíritu crítico. Y además, como bien dijimos muchas veces, ¿por qué vamos a criticar a un gobierno por el que votamos? Pues sí, la verdad es retomando al maestro Antonio Helguera. Helguera. También lo están chingui chingui. Es que, ¿cómo chinga? Ya te arrepiento. Un aplauso para el maestro Antonio Helguera, caray. En el parnazo de los moneros. Pues sí, yo creo que no es que no critiquemos. Yo creo que seguimos criticando a los mismos que criticábamos antes. Pero bueno, cambiaron las cosas. Ahora tenemos una cámara enfrente. No, pero además yo pensé que, o sea, me iba a hacer viejito y me iba a morir. Así iba a ser Yepeto. Y nunca iba a ganar el candidato por el que yo votaba. Llevaba ya tres votando por Andrés Manuel y nada. Pues yo dije, no, ya esto… Bueno, sigamos de este lado nomás por chingar, pero nunca ganaremos. Estos güeyes, el INE que ahora tanto defienden a estos culeros, pues ¿cuándo permitió que la voluntad popular se impusiera? O sea, sí, no ganó Andrés Manuel por el INE, ganó porque nos armamos entre todos y fuimos a votar. Que no chinguen. Entonces, bueno, la verdad es que más bien los que… También los otros siguen haciendo lo mismo, porque ahora se sienten los adalides de la Liberté. La Liberté y la Fraternité. Sí, no, pues qué pacho. Seguro mañana le van a Francia. ¡Santo madre! Van a estar, ¡oh oui, oui, good, good! Claro, venden todo hasta su madre. Bueno, si tuvieran, ¿verdad? Se la venderían, pero como… ¿Quién sabe? Adolescen de… Oigan, pues estaría chido escuchar La voz del pueblo bueno. Este, porque además ya hay… Ya te hablaron que ya, que ya… Que ya, a chingar, no, que… Al ALB, que es hasta la Victoria Secret. No, porque hay una programación. Esta es una feria seria, respetable. Más allá de que nos hayan invitado a nosotros, hay gente de mucho valor académico, intelectual. Así que yo quisiera que si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna… Mentadas no, porque mi jefa está en su casa. Pero en mi caso, proposiciones indecorosas así, aquí… Lleva un año soltero y ya no hallamos como… Sí, ya, 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 échenme la mano. Te voy a rifar. Échale algo. Te voy a rifar. Vamos a armar una rifa. ¿Sí compran boleto, chicas? Si no van a echar nada, por lo menos échenme agua, mano, porque ya estoy muy… Es buen partido, rockero, periodista, chido. Hoy te vamos a armar una rifa, carnalito, para que esta Navidad duermas… Pues sí, por lo menos una vaquita para irme a comprar una cobija de esas. Un cobertor eléctrico. De esos que trae su tigre así bien chingón, para tener mi martes del jaguar. De menos que duermas con el lientito con tu colchón, digo, con tu cubre de cubre. La verdad siempre duermo con mi almohada, como recomendó José José. Pero ya está muy babeada. Bueno, amigos, por favor, una mano… Digo, una mano que quiera preguntar. Señor, acuérdese que este es mañoso. Luego, luego… Ay, pues se me sale el código de barras. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas. Pues para felicitarlos, es mi domingo, estoy esperando que sean las 10 para verlos y quería preguntarles quién es el… o quiénes crean los personajes. ¿Qué persona tiene un productor o quién… ¿Por qué tienen esos personajes y…? La Pequeseñal, la Pequeseñal. Llega la Pequeseñal y ya… No, ¿quién es el cerebro de ahí, del programa? Yo quiero responder. La idea original de todo este proyecto y quien nos convocó amorosamente y diseñó todo el alucine que existe en ese lugar es el grandísimo maestro Fernando Rivera Calderón. Quien lo ideó, lo alucinó, pues sí sabía en Pacheco, ¿no? Y quien nos tortura cada semana. No estaba en sus cinco sentidos, la verdad. A ver, fúmense un churro y escriban el guión, culés. Y quien además nos tortura cada semana. Entonces, digamos que la mente perversa detrás de todo eso. Es este cabrón, yo no tengo una que ver, yo nomás le dije, sí, manito, ahí voy. Tú nomás prestas tu cuerpo para lo que haga falta, para transformar. Es que una plastilina, entonces la vas moviendo, moneando. Sale un peje, sale un chiquilicuadri, sale una de Sandra Cuevas. Es muy bonito, porque yo me recuerdo cuando era niño que tenía mis muñequitos de Star Wars y luego ya los empezaba a caracterizar y le ponía la máscara de Darth Vader a Luke Skywalker. Entonces, ahora es muy bonito porque es un elenco de personas que yo he admirado durante toda la vida, que respeto y que además somos muy buenos amigos, pero la admiración y el talento no quedan de lado. Y cuando hubo la oportunidad, después de una larga negociación con las autoridades de los medios públicos en este país, que Jairo y yo creíamos que no lo íbamos a lograr, bueno, pues cuando logramos tener ese espacio y sobre todo la libertad para poder decir y hacer sin ningún güey que nos dijera ay, a ver, déjenme revisarles, pues convoqué a un equipo de gente realmente muy brillante. Nora Huerta, Cecilia Sotres de las Reinas Chulas también, que es una gran escritora y actriz, Conchi León, nuestra representante de la Hermana República de Yucatán, que también hace a la cabeza Olmeca. Y cada semana, un poco a partir de la lectura y de ver lo que está sucediendo, pues vamos escribiendo entre todos y vamos haciendo propuestas y ya al final, bueno, pues llega el tirano a corregir y a cambiar a veces algunas cosas. Me gusta mucho de este trabajo, pues que yo siempre veo a la gente como que se parece a alguien. Entonces luego es muy bonito decir... Tengan cuidado, ahorita les va a sacar su alter ego. Entonces es muy bonito tener ahí un equipo de amigos y de repente decir ¡Ay, necesitamos un... Un Ferriz, un Perriz. Necesitamos un Pedro Ferriz. ¡Ay, no! O sea, nada más le relames ahí el cabello y ya es Pedro Ferriz, le quitas los lentes y lo enfureces un poco. Y te sale espuma por la boca y humo por las orejas y ya. Pero es más difícil cuando dije ¿Quién podrá hacer a Cuadri? Necesito un Cuadri, un Cuadri. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué onda? Le pones bigote a Nora Huerta y es Cuadri. Entonces es hermoso. Amo a Cuadri, me parece un tipo excepcional y brillantísimo. Te sale increíble. Padrísimo el hombre, sensible, sencillo, extraordinario. ¿Sabes qué? Voy a ser tu presidente. Y además... El tuyo no, pero el de él sí. Y hay que decir algo que además es insólito en un programa de comedia porque desde El Chavo del Ocho estamos acostumbrados a que un programa de comedia es ver cinco personajes que cada semana vas a ver al no hay, cada semana vas a ver a los mismos. En este caso, cada semana el público que ve Operación Mamut ve personajes diferentes porque estamos abrevando de la coyuntura y de la realidad. De repente, algunos, como Hernán Cortés o Cuauhtémoc, que hacen el noticiero prehispánico y la Coyoshawki, pues aparecen más seguido porque el público mismo nos va pidiendo o el presidente, la parodia del presidente que iba a salir de vez en cuando, pues de pronto el público nos pidió que saliera cada semana. Oye, yo quiero hacer una votación aquí porque tenemos una duda y ahorita que estamos aquí chismeando. Confianza. ¿Quién vota porque siga la chera salvaje? Levante la mano porque ya hemos descubierto ¿qué hay? Ahí está. A la gente le gusta la chera. Te dije que te rasuraras. Pero si ha sido un éxito, o sea, Barbona tiene más éxito que si fuera Verónica Castro. Gusta la chera salvaje. Yo me he encontrado gente que me dice no, que no se acabe la chera. Yo digo, pues así es la vida, ya se acabó. Pero bueno, se quedó que probablemente quizás a lo mejor. En una de esas, quién sabe. Sí quiero aclararle a la gente que tiene una heteronormatividad frágil que Jairo y yo tenemos dobles. A él lo dobla alguien y a mí me dobla alguien también, pero nunca, nunca demostramos nuestra homosexualidad así juntos. Ya salgan del clóset, amigos. No, no, porque se pierde el encanto con el morbo de la gente. Se pierde el morbo, se pierde el misterio, se pierde el misterio. Pero si es de lo más común dos heterosexuales besándose y sobre todo dos hombres, hombres que no les gustan, solo les gusta el otro hombre y su compadre. Ay, sí, los hombres. Ya, 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 Chaira y él. Te digo que son un éxito, la Chaira salvaje, es un solito. Esta pareja, mira, nomás de aquí, impidiendo el amor, porque si no. Es mi relación más, más duradera. Es la más estante. Díganos, por favor, regresen a Sammy y a Mariana, eso es buenísimo. Ah, los regios también lloran, que salía Samuelito García, Mariana, bueno, y dos amigos de ellos que se parecían un chingo. ¿Te acuerdas cómo hablaba ese güey de, hay que dispararle a las nubes para que llueva, güey? Porque acá en el norte a todos le disparamos y sí jala, güey, le bailan, le bailan. Sí, era súper lindo mi marido, me encanta porque es súper inteligente, con muchísimas propuestas, mi amor. Así es, mi amor, es que solo tú puedes ver esa belleza que hay en mí. Es que, iba a decir te amo, pero no, o sea, en fin, es muy padre acompañar a un hombre tan lindo como él, en eso que lo acompaño, ¿qué hace? Yo se me olvido que era, bueno, eso. Gobernaron este, fosfolio. Buscador de agua. ¿Algún otro comentario, por favor, acá? Nosotros de payachitos, nadie. Buenas tardes, don Sergio Corona, qué gusto. Sí, trae los libros, trae los libros. Ceci, tuve que ir al sótano. Es lo que me dijo. A los sótanos de la política, sí. Bueno, antes que nada, los felicito, a Nora, Fer, Calixto, muy buen programa, la neta, yo lo veo hasta dos, tres veces, cabrón, de veras, en YouTube, y no me lo cambiaron, lo peor, desde que empezaron en la pandemia, jamás no he pedido su programa, y la verdad, unos chingonazos. Ahora, yo les quiero preguntar, a ustedes los invitaron los chamucos, en un programa con ellos, mi pregunta es, ¿por qué no los invitan a los chamucos, ahora a su programa de Mamut? No, son muy abusivos, son muy abusivos, no, son muy abusivos, gente muy rara, piden prestado y no pagan, gente muy extraña, yo, a mí me encantaría que fueran los chamucos, muchas gracias, chingón, chingón, muchas gracias, felicidades, sigan adelante, gracias, ellos ya se sienten como rockstars, están muy ocupados, no, no, la verdad es que nos invitaron ellos, hicimos un programa especial, fue, la verdad, muy, muy padre compartir, con nuestros amigos los chamucos, pero justo fue un momento muy especial, no fue así cualquier día y este, ay que vengan los, no, era un día especial y queremos justo que cuando vayan a la caverna del Mamut, pues sea también una fecha importante, este, no pudimos el día de la marcha, porque pues todos andábamos un poco traqueteados después de, no más el presidente estaba fresco como la mañana, pero uno sí, no, no, yo traía este, ya un dolor, en realidad nos convocamos para cuando ganara México el Mundial, pero no se hizo, nos falló, nos falló ahora para la próxima, pero seguro pronto se va a hacer, no creas, no creas que estamos peleados como los Beatles y los Stones y que nos sacamos la lengua, a veces, pero no, no siempre, qué más, por favor, alguna otra inquietud, pregunta, insisto, declaración de amor o de alguna perversión aquí en la Alameda, ahí atrás de un arbolito, miren. Pues igual, felicidades, si se puede, estaría chingón, que nos dijeran por quién votarían, o por quién, se apuestan un poquito más el voto, porque por ahí está, yo sí, desde hace rato, porque yo, yo la verdad es que, híjole, Sheinbaum, no sé, Marcelo, mejor, tal vez, no sé, pero bueno, porque sí votarían por quien, por quien ustedes están pensando, si se puede. Es que no podemos inclinar la balanza, yo no les digo cocholatas de manera peyorativa, más bien, es el voto, ¿no? A ver, los dos peces, como las dos Fridas, es el voto. Yo te puedo decir, que lo que elija la mayoría, será una gran elección, porque son extraordinarios candidatos, todos. Son mis hermanos, todos, Claudia, Claudia es mi hermana, Magelo es mi hermano, y todo, Adán es mi hermano, y todos. ¿Monreal? No, todos, todos son mis hermanos. No, pero, pero todos son mis hermanos. Bueno, pues es que tú quieres que qué, que te conteste qué. Que destapemos aquí a uno. Por el que salga, hay que seguir con la transformación. Tendremos que seguir, Y depende, no depende solo de un líder, porque bueno, Andrés Manuel, demostró ser el gran líder, que nos convocó, que nos unió, y que nos tiene hoy en día aquí reunidos, y con el cual estamos trabajando, o intentamos, cada quien desde su trinchera, trabajar, por mirar un día, una cuarta transformación, donde las personas estemos dignas, donde tengamos salud, trabajo, donde los menos beneficiados, tengan un poco más de beneficios, y donde pensemos, de otra manera, la chamba, todavía es larga, todavía hay mucho trabajo por hacer, y pues el que continúe, tendrá que seguir trabajando, y nosotras, y nosotros con, con esa persona, entonces, como de obligarlo, así de, órale, le chingas para allá, porque para allá vamos todos. Mira, ya estás como Monreal, dándole vueltas y vueltas. Senador, senador, qué pachadoja. ¿Por qué votó el voto? No, yo no dije la reconciliación. Es que estoy pensando en mis alumnos. No, mira, yo la verdad sí votaría por Monreal, y te voy a decir por qué. Ya demostró que es culero, y ya no hay nada de qué sorprenderse. Eso es honestamente un traidor. O sea, no te va a pintar, no te va a engañar. Soy un traidor. Entonces, eso me parece bien magnífico, porque mucha gente da el ilitellazo, ¿no? Ahí está la propia Lili Tellez, Germán Martínez, y varios más. Pero además de todo, hizo su esfuerzo en la traición, pero en su traición fue traicionado. O sea, a la hora buena, él traicionó, ¿no? Su voto, está ahí, no sé qué. Y luego sus propios compañeros lo traicionaron. O sea, Zambrano dice, ay, maldito sea, ni siquiera, los traicioneros traicionó bien, no saben todo, desde el quinto piso, él me envuelto en la bandera de va por México. Es que es lo malo de juntarte con gente que se parece a ti. Es lo malo, es lo malo. Pero, es decir, entonces, y luego lo están inguneando. O sea, dicen, ay, no, ese traidorcillo, ni siquiera es un traidor bueno. En ese sentido, yo solidariamente apoyo a Monreal. Es más, yo espero, doy una oportunidad jurídica ya me lo explicaron. De que puede echar para atrás su voto. Entonces, yo fuera a Monreal en este momento, lo quería, ¿saben qué? Señores de la oposición, chinguen a su madre. Nadie me respeta, nadie me respeta, nadie me respeta, nadie me respeta, chinguen a su madre, regreso a mi voto, lo volteo y se los meto por donde más le quepa. Es lo que yo haría. Jairo, Jairo Calixto. Es lo que yo haría, porque se me hace muy mala onda. Sí, pobrecito, lo ningunearon muy bien. Después de tantas traiciones, hablando de Monreales y traiciones, yo estoy con él. Y miren, pues ya está. Ya dije. Usted sabe. Híjole. A ver, hay un comentario por acá. Bueno, buenas tardes, gracias por el evento. Les quiero decir que se agradece una televisión responsable, de verdad responsable, coherente con lo que hacen, en este caso, comedia del sexenio, pero una televisión responsable de los canales, por ejemplo, TV Unam, que es televisión responsable de lo que es, coherente con lo que hacen, con lo que dicen a quien se refiere, el televidente, no como en otros canales que la verdad sí están muy venenosos de repente, ¿no? O sea, si un canal o programación como la de ustedes es un respiro, es un oasis, un descanso frente a todo lo demás. Como digo, en otros, pues sí es, ustedes, ustedes, ¿qué opinan de que hubiera una mayor regulación de contenidos respecto a estos contenidos, pues la verdad, pues venenosos y mentirosos y otras cosas, que pues uno se da cuenta, ¿no? Que son este, contenidos, etcétera, todo lo, saben, todo lo demás, son contenidos falsos, tendenciosos y por demás históricamente abusivos, ¿no? Y que representan a empresas abusivas, ¿no? Porque también son empresas que se ganan toda la riqueza a costa de la venta de productos que el grueso de la población comprará y el grueso de la población no está reflejado con lo que ellos ven en su imagen, ¿no? Y es un abuso al final, ¿no? Y lo que conlleva. Bueno, eso se agradece y, bueno, debería seguir el presidente siempre, ¿no? históricamente aquí no hay reelección, como sabemos, pero después usted seguirá el programa, ¿qué pasará? No, son misterios, son misterios, por favor. Son los caminos de la vida. Los caminos de la vida no son lo que uno ha pensado. Y bueno, ¿qué opinan? Y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Mira, en términos de regulación, yo creo que nunca hubo una regulación durante los sexenios anteriores y creo que siempre, cuando se habla de regulación, yo como comunicador pienso en un intento de censura de la autoridad. Creo que la mejor regulación de los contenidos, de los medios, es la audiencia y es así como se le ha ido el público a Televisa o a TV Azteca o a empresas mediáticas que vivían de la publicidad que les daba el gobierno, que les daba millones de pesos, no sólo a los directivos y a los medios, sino a cada columnista para que escribieran a modo, pues yo creo que esas audiencias que han migrado a YouTube, que han migrado a otros espacios o que han regresado a la tele pública porque la estamos realmente dignificando, porque estamos haciendo tele pública que por primera vez respeta la inteligencia de quienes tenemos del otro lado, cosa que no se hacía y que todavía en algunos rincones de la tele pública sigue sin hacerse mucho, pero lo estamos haciendo y yo espero que logremos continuar. Necesitábamos que cambiara el régimen para poder, para que nos abrieran la puerta, ahora el pedo es que nos saquen de ahí. Van a tener que llegar los de Lectra para que se hagan eso. No van a tener que sacar como cuando fue lo del Cerro del Chiquihuite que ahí me tocó. A ver, una más por acá. Una pregunta nada más para... Mira, trae una playera de monocordio. Eso es todo, ching. De grande quiero ser como él. Ya te falta poco, ya está. Bueno, nada más una pregunta. Lo que comentaban hace rato de la sucesión, etcétera. ¿Cómo hacer realmente una sociedad civil, no esta pseudo-sociedad que se vendieron ellos, sino realmente que esa sociedad civil tenga voz después de Andrés Manuel? Porque lo hemos visto en otros lugares, en otras partes de Latinoamérica que creamos mucho en esta figura al centro de todo que unifica y de repente pues se va la figura como ahorita que termina el sexenio o la muerte de tal funcionario, tal líder y de repente pareciera que todo se viene abajo. ¿Cómo hacer para mantener unido un proyecto y no nada más la figura detrás de una... o las personas detrás de una figura política? Pues el trabajo ciudadano, ¿no? Es así de seguir trabajando juntos y juntas. Creo que lo que unió el PG al pueblo que unió el PG ya no lo separa nadie o a esa utopía o a ese ideal me gustaría llegar o despedir el sexenio con esa idea. Es decir, ya somos muchos y muchas que decidimos que puede existir una otra manera de gobierno, de organización y una otra manera de participación de la gente. Entonces, que ya agarraditos y el que se suelte le damos pamba. Y también yo creo que no nos vayamos con la finta. La personalidad de Andrés Manuel es muy poderosa, es un liderazgo como no se ha visto otro, yo creo que en nuestro continente en décadas, pero las cosas pasaron al revés. La sociedad se empezó a organizar desde hace mucho tiempo en este país, se ha venido organizando en cada estado de la república y eso ha venido creciendo, incluso no necesariamente gente de morena, diferentes movimientos, el movimiento feminista que ahora quizás hay una cierta fricción, pero todos esos movimientos que venían empujando desde hace mucho el cambio de este país, encontraron en Andrés Manuel solo un liderazgo que pudo llevarlo al poder, pero esta sociedad que tú preguntas ya está armada, ya estamos armados todos, es más, tenemos una vacuna más cabrona que las que nos puso Ebrard y el doctor Gatell, la vacuna contra la desinformación y las fake news, nadie conozco ya en estos tiempos, salvo dos, tres por ahí de tías en los chats, que se traguen las mentiras de muchos periodistas, de cualquiera de la familia Ferriz, pero también de Pascal Beltrán y de Raimundo Rivapalacio y de Carlos Marín y de Ceres que no pueden caminar aquí porque la gente les escupe en la cara y ya lo han visto y ellos muy sorprendidos de qué, cómo, el pueblo no me quiere y no soportan ver a Andrés Manuel en medio de la multitud protegido por la misma gente, cuántos no oímos qué responsable, cómo no trae guaruras, cómo no trae policía en cubierta, cómo no viene en helicóptero, cómo se proyectan gachísimo, no entienden lo que es un liderazgo y un personaje tan querido por la gente, no por su linda cara, no porque seamos zombies, no porque nos dicte desde el divino, como nos dicen a nosotros que nos dicta nuestros chistes, sino porque ese cariño se lo ha ganado recorriendo este país paso a paso y lo sabemos y ya estamos vacunados, así que esta sociedad ya está armada y lo que hay que hacer pues es afrontar que no va a seguir Andrés Manuel porque tenemos afortunadamente no se permite la reelección aunque nos caiga muy bien, hay que cambiar, hay que avanzar, hay que dar oportunidad a otras maneras de pensar, sí lo vamos a extrañar un chingo, sí, yo le voy a sugerir que haga un programa así como el Club del Hogar todas las mañanas para que… Es como venga la alegría. Como el Club del Hogar porque a lo mejor podría tener a su madaleno ahí al lado y poner videos y canciones. Suciel, Jesús y el ya sentaditos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, una pregunta más y nos… Vamos a invitar a AMLO a la Piedra de los Sacrificios, por supuesto que sí, estaría increíble. A ver… Bueno, antes que nada, buenas. Buenas tardes. Es un gusto, es un placer conocerlos. Debo decirles que en mi casa hasta apartamos la hora para ver el programa y como decía alguien por ahí y lo vemos y lo vemos y lo vemos. Ya nos hacía falta un programa fresco, inteligente porque es muy inteligente. Yo creo que la pandemia nos trajo esto de bueno, ¿no? Al final de cuentas, yo el otro día le comentaba a Marina Taibo que yo no veía a la brigada para leer en libertad, sino que un día en una entrevista que le hacían referente a Joan Manuel Serrat, como es parte de los artistas que me gustan, pues me piqué un poquito y entonces a raíz de eso durante la pandemia conocí la brigada y ahora no me pierdo ningún evento de la brigada, así como no me pierdo su programa. pero tengo una pregunta que me llamó un poco la atención, ya se tocó un poquito anteriormente, ¿ustedes qué opinan de que en la televisión pública, así como ustedes tienen la oportunidad de estar ahí, continúen programas que llevan años y años y años como es el primer plano? Es un programa que contrasta mucho… Eso me tolió, miren, chile de Lele. A mí también. Es un programa realmente golpista, yo creo. Y miren que mucho tiempo lo vi, pero hace también otro tiempo que ya están fuera de nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿qué opinan que sigan existiendo en la televisión pública programas de ese tipo? Porque al final de cuentas hay público que todavía lo sigue, ¿no? Pues, mira, formalmente es una duda existencial que todos los días me acosa, no duermo pensando en eso, pero por un lado siento que esa es la lógica de la televisión pública, que haya voces diversas y pueden parecer espeluznantes, lo son de hecho, yo pongo las fotos de los personajes afuera de mi casa y no me entran los ladrones, se asustan y todo, pero pues sí, creo que hay una pluralidad. Ahora, la otra parte es que sí hay una exageración en el uso de ese espacio porque sí, es una repetición interminable de mentiras y mentiras y chistes malos, los chistes malos los aguanto, pero las mentiras sí está difícil, entonces creo que esa parte sí tendría que haber una, pues sí, yo no sé si un llamado de atención, un señalamiento y mucha gente así como tú lo cuestiona incluso nosotros mismos de pronto, ¿por qué están ahí? ¿no? porque es ahí un asunto, pero bueno, si los, también la otra, si se van, si los corren, pues va a ser un escandalazo, sí, yo creo que un drama ranchero infinito, no, yo creo que tienen que estar, es parte de la diversidad, lo terrible en este país y perdón, ya nos vamos, perdón por el tiempo que estamos tomando de la presentación siguiente, simplemente si los medios privados incluyeran voces que piensan diferente a los intereses que ellos tienen, podría sorprendernos menos que estuvieran estos personajes en primer plano diciendo estas atrocidades, pero no, son un monólogo, siempre están abiertos al monólogo en los medios privados y si invitan a Jairo a mí, te invitan solito para coparte y plantarte, hacerte un cuatro, entonces ojalá de ese otro lado se democraticen también un poco para que no sea tan raro escuchar a estos tipos en Canal 11, que si saca de onda, yo no me los quiero encontrar en el pasillo, la verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias Nora Huerta, Jairo Calixto Albarrán. Gracias a la feria, a la brigada, muchas gracias. Un gran aplauso, sigamos aplaudiéndoles, sigamos aplaudiéndoles a Nora, Fernando, a Jairo de Operación Mamut que nos encanta tener aquí y siempre volveremos a tener siempre que quieran. que nos vemos en el próximo. ¡Gracias!